En realidad nosotros ayer nos enteramos por medio de las redes sociales donde otro medio de comunicación había publicado que había una persona que estaba vendiendo rifas en nombre de los institutos parroquiales exclusivamente daba el nombre del IGME en el nivel secundario pero como somos institutos parroquiales todos los niveles nos vemos afectados entonces quisimos dar un comunicado a la comunidad en general por eso pusimos una placa con la información en la página de nuestro instituto donde informamos que el nivel superior, medio, inicial y primario de nuestras escuelas lanzaron una rifa en esta época del año más que nada para transmitirle a la gente de que esto no es algo que lanzó la escuela que puedan prestar también atención porque evidentemente que hay alguien que está involucrando a nuestra institución poniendo al frente una rifa que es falsa el nombre de las escuelas y por supuesto engañando a personas de la comunidad Bueno, eso lo iba a consultar justamente que usted me decía que no han tenido un contacto directo quizá con la situación sino que se enteran a través de las redes Claro, nosotros no lo supimos directamente desde la escuela sino que un docente lo advierte en las redes sociales en la publicación que hace otra persona que tiene un medio de comunicación local eso lo comunica el docente a las autoridades de los institutos parroquiales y automáticamente se toma la decisión de transmitir tranquilidad a la población con un comunicado que sale de los institutos donde informamos que no estamos vendiendo ningún tipo de número ni rifa también para que presten atención las personas es que si así fuera que los institutos están vendiendo algún número debería figurar en el papel el nombre del instituto tener algún sello y demás que autentifique que eso es de nuestra escuela pero nada de eso sucede así que por favor estén atentos para no ser engañados Claro, quizá cuando ustedes realizan algún tipo de rifa de estas características bueno, utilizan algo que los identifica Exacto, aparte bueno, las escuelas tenemos que cumplir con ciertas normativas para poder lanzar una rifa o la venta de números entonces bueno, no es algo tan simple de hacer y siempre que se hace uno tiene que dar a conocerlo con una identificación propia de la escuela que en este caso no está ¿Es la primera vez que sucede algo parecido como esto? ¿Que tienen que salir a aclarar que se está tratando todo de una mentira, de un engaño? En el caso de nuestros institutos, sí es la primera vez que nos vemos involucrados en una situación así pero bueno, también estoy al tanto de que en otro momento sucedió con otra de las escuelas de la localidad así que bueno, evidentemente que hay gente con malas intenciones que no solo engaña a quien le compra los números sino que también nos deja a nosotros involucrados en una situación en la cual no tenemos nada que ver